¿Qué es el tema obligado del país? Hacer una derivación del río Dajabón, el masacre, y hacer un canal de derivación para conducir sus aguas hasta un punto lejano y hacer negocio con eso. Y eso ha creado la indignación del pueblo y el gobierno dominicano. El presidente lo ha explicado bien y fijó su posición desde ayer temprano, donde dijo que se le va a dar la oportunidad hasta el jueves de que suspendan eso, porque en otras ocasiones ya han prometido suspenderle y no han suspendido nada y República Dominicana no se puede quedar indiferente. Pero lo más peligroso, lo más delicado es que no hay con quien hablar de aquel lado. El presidente Luis Abinader, para ilustrar de cuál delicado es la situación, dijo que la última vez que habló con el primer ministro Ariel Henry, en el marco de una asamblea internacional, el primer ministro Ariel Henry le dijo, bueno, nosotros sabemos de que se está haciendo ese canal, pero no lo está haciendo el gobierno, ni el gobierno lo ha autorizado, y lo peor de todo es que nosotros no tenemos los medios para impedirlo, para que ustedes vean hasta dónde llega la delicadeza de eso. El río Dajabón o el río Masacre es un río corto, de apenas unos 50 kilómetros, y de esos 50 kilómetros, apenas 7 o 8 se introducen hacia Haití y vuelven y derivan hacia la República Dominicana, y ellos quieren aprovechar esa situación para tomar la agua. Es un río pequeño que no resiste, que se le desagüe, porque aguas abajo va a quedar seco. Y justamente como está, como lo hizo la naturaleza, así se combino en un pacto internacional de que eso se iba a repetir, que ninguno de los dos países iba a hacer, a usufrutar las aguas en perjuicio de la otra parte. La República Dominicana ha respetado eso, sin embargo los haitianos no lo están respetando, por lo que el Estado Dominicano ha tomado medidas, suspendió, cerró la frontera la comercialización, suspendió la emisión de visa, y va a cerrar totalmente la frontera a partir del jueves si no se detiene. El presidente habló ayer dos veces, habló en la mañana, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, y habló en la tarde, en la semanal, la rueda de prensa que dio, no sé, bueno, pues con el anuncio que ha hecho el presidente, yo estoy conforme. Ahora falta saber la reacción de allá. Bueno, don Freddy, yo de manera particular estoy 100% de acuerdo con cada una de las medidas que anunció el presidente de la República. Lo primero que quiero destacar es que el hecho de que Ariel Henry le diga a nuestro presidente que el gobierno haitiano no tiene nada que ver con esa decisión de abrir ese canal, bueno, igual no perjudica. Y como se firmó un tratado, el gobierno entiende, tiene la obligación de respetar, de no violar ese tratado. Y no importa que la iniciativa venga del sector privado, o del sector público, o de que sea una alianza privada, público-privada, como quiera, está afectando los intereses de la República Dominicana, está afectando al sector agropecuario de la zona, y eso no se puede permitir. Y yo insto, al presidente de la República, del Consejo de Seguridad, y pienso que el país entero lo va a apoyar, incluyendo la oposición que, de manera implícita o explícita, yo sé que lo va a hacer, a que si no, ostemperan el llamado, primero que cumplan con todas esas iniciativas, pero además que profundicen la represalia contra Haití. Yo propongo que si de aquí, que si después del jueves no ostemperan, además de cumplir con todo lo que está establecido ahí, empiece una deportación masiva. De todo haitiano que esté en la República Dominicana, que esté indocumentado para allá. Y que inmediatamente venza la visa que tiene cada uno de esos haitianos que están aquí de manera legal, no se les renueve y los manden para allá. A ver si el capela. Porque si en esta ocasión se les permite que cometan ese abuso en contra de nuestra soberanía, y en contra del tratado firmado hace más de 80 años, entonces ellos van a seguir haciendo de la suya, van a seguir haciendo más temeridades en contra de nuestros intereses. Así que yo estoy de acuerdo con que haya, que busque a través de organismos internacionales, un espacio para la negociación, pero todos sabemos cómo es Haití. Que con frecuencia se convocan a reuniones de alto nivel, y nos dejan esperando. O van a organismos internacionales, se hacen las víctimas, o prometen algo y no lo cumplen. Y no podemos permitir eso. Hemos sido el paño, hemos sido el país más solidario con Haití, pero ya creo ya, pienso que ese es un verdadero abuso que es inaceptable. Sí, el presidente también informó ayer que en el próximo viaje que él va a hacer a Estados Unidos para participar en la Asamblea Ordinaria de Naciones Unidas, que es la semana próxima, él va a tratar de hacer contacto con las autoridades haitianas, el primer ministro Ariel Henry, pero también con el presidente de Kenia, que es el país que se ofreció a liderar una fuerza militar internacional a los fines de ayudar a pacificar Haití, a ver en qué está eso. De toda manera, el presidente tiene que saber que cuenta con la buena voluntad de todos los dominicanos, y sobre todo de los buenos dominicanos, y que todo el esfuerzo que él haga va a ser apoyado en área de que eso se resuelva de una forma armoniosa. La República Dominicana no tiene inconveniente en mantener la frontera cerrada. Nosotros producimos una gran cantidad de productos, tanto alimenticios como insumos para otras cosas, y Haití se beneficia de eso porque ellos, como no producen nada, vienen y compran aquí. Pero República Dominicana fácilmente que el excedente de esos productos puede colocarlos en los países de las islas vecinos. Sí, bueno, va a crear una dificultad comercial, pero nosotros no podemos poner en riesgo nuestra soberanía, en riesgo el irrespeto que implica construir ese canal a pesar de que hay un tratado, y además poner en peligro nuestro ecosistema y nuestra agricultura. Porque es que no va a llegar el agua a los agricultores, va a haber problemas para consumir agua en la zona, y eso es inaceptable. Bajo cualquier circunstancia eso es inaceptable. El presidente que esté consciente de que su pueblo lo respalda, la decisión que él disponga va a ser aceptada por todo el pueblo dominicano. Señores, llegó el momento de hacer nuevamente la pausa comercial. Vamos a verla, pero no se nos vaya, tenemos un buen contenido y queremos compartirlo con ustedes.